Crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva. Muy bienvenidos, buenas tardes a todos y todas. Iniciamos una nueva edición de nuestro espacio de noticias a través de Radio 45 Sur en www.radio45.c en Alianza. Yo, como ya digo, lo he explicado con la Radio Paraíso en 90.9 de la frecuencia modulada de la ciudad de Coyhai, la radio Sol Austral en 67.7 para la ciudad de Chile. En el transcurso del programa le vamos a mostrar la fotografía de una ciudadana israelí, se llama Sajid Shapiro, se encuentra desaparecida desde el día 13 de febrero y en estos momentos a través de las redes sociales hay una intensa campaña con alguna pista que permita dar a su vez con el dinero de esta ciudadana israelita que fue contactada una vez mientras permanecía en el shopping ubicado en la ciudad de Chile. Ahí se le ha perdido el rastro y se le ha perdido el rastro y ayer una casualidad pudimos enterar de que el consulado de Israel en Chile está directamente al parecer con carabineros. La búsqueda de nuestro país, la búsqueda de nuestro país, la búsqueda de esta ciudadana que entonces venía desde Chile Chico en dirección hacia Coyhai aparentemente y su paradero simplemente se perdió. Sajid Shapiro, el nombre de ella, luego la vamos a tener en las páginas de nuestra transmisión vía streaming para que ustedes también puedan compartirla con sus conocidos. Se trata, por cierto, de tratar de aportar las que puedan dar con su... Vamos entonces a comenzar la revisión de nuestras noticias porque ustedes saben que el año 2020 vamos a tener elección de gobernador o gobernadora regional. Una de las medidas más emblemáticas y democráticas del proyecto de ley de descentralización y fortalecimiento de las regiones que impulsa el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y que ya fue promulgado en el diario oficial y que esto ya es materia legal absolutamente vigente. Respecto a esto, el jefe regional de la subvere, Osvaldo del Mar, se refirió precisamente a la publicación del diario oficial de la ley que consagra la elección del gobernador o gobernadora regional. El Senado aprobó la reforma constitucional que permite que el cargo de intendente sea elegido en forma directa. Como parte del proyecto de descentralización, esta ley que trae a cambio en la atribución del presidente, que ahora se llamará gobernador regional, y crea una segunda figura que es el delegado presidencial regional. En esta instancia, correspondería a la ley 21.074 y que permite el fortalecimiento de la regionalización del país. La presidenta Michelle Bachelet, a través de este proceso, permite e insaura una instancia de participación de la comunidad para elegir al nuevo gobernador regional, el 2020, lo que nos permitirá en delegación de democratización del proceso que cada una de las regiones tengan facultad propia en su acto político, administrativo y procesos económicos que involucran a cada una de las regiones del país. Bien, pues el propio Osvaldo Belmar se refirió a la importancia que esta medida va a tener a la demanda por años que se venía planteando en esta materia y que ahora naturalmente puede conformar, a través de una elección democrática, una decisión que la ciudadanía va a tomar en su acto, a partir del año 2020, de darle su apoyo, vía una elección, a la persona que la elección considera para conducir o dirigir los destinos de un territorio. Respecto a este tema, el propio responsable de la Subdere profundizó respecto a la importancia de esta medida. Bueno, respecto a la nuestra, claramente está centrado en que cada una de las 10 comunas de las cuales toman juego súper, cada uno, los señores alcaldes, obviamente su apoyo a través de los consejeros, concejales, señores y señores concejales, que este nuevo proceso de descentralización que, como leía nuestra presidenta Michelle Bachelet, está encargado en la magnitud de fortalecer la descentralización y que cada región logre llegar a la cúspide de su proceso de explotación de distintas áreas que corresponden. Bien, pues, Osvaldo Belmar, jefe regional de Subdere, a quien escuchábamos, se refirió a otra arista de esta medida, la elección de gobernador y gobernadora regional, a partir del año 2020, que tiene que ver con la decisión de los territorios. Hizo una relación, Osvaldo Belmar, entre la importancia que le ha dado el actual gobierno a la región de Aysena a través de la asignación de recursos PETSE y, por supuesto, esta medida democratizadora que comenzará a regir en dos años. La idea fundamental es que la descentralización del país también apunta a lo que hoy día nosotros con el Plan de Desarrollo de la Comunidad, que vincula lo que los vecinos y vecinas necesitan en virtud de las instancias y requerimientos de cada uno de los lugares en los que cada uno de nosotros vivimos en la región de Aysena. Y creo que fundamentalmente nuestra región tiene la gestión absolutamente priorizada en el ámbito de rescatar las necesidades de cada uno de los que vivimos acá. Por eso, lo llamo a ser parte de este proceso, lo llamo a ser serios, maduros y muy entrenadamente dispuestos a ser partícipes de las nuevas elecciones de los gobernadores regionales con la necesidad de que INSEA tenga la capacidad de gestión absoluta en beneficio de nuestro país y especialmente de nuestra región. Bien, pues, y finalmente el jefe regional de Subdere, Osvaldo del Mar, se refirió también al sello que va a dejar el actual gobierno de la presidenta Bachelet en esta materia, una concreta, absolutamente lista para entrar en vigencia y no solamente en los recursos, por lo tanto, de este sello que va a tener esta elección de gobernador o gobernadora regional a partir de dos años más. La presidenta Bachelet lo que pretende con esto, ¿no es cierto?, es que cada uno de nosotros tenga la capacidad de opinión y sobre todo que la región crezca en virtud de lo que se merece. Es importante, yo creo que la parte de usted, señora, de usted, señor, es importante que la opinión nos da la oportunidad de decidir nuestras necesidades primarias, ¿cierto?, en relación a lo que la región requiere. Así que los invito a ser parte de ello y la voluntad de que la región de Isegan sea mucho más grande y potencialmente mejor cada día. Bien, pues viene ahora todo un proceso de conocer la ley, de conocer su reglamento y luego, por supuesto, los partidos políticos o las coaliciones políticas empezar a definir mecanismos para poder determinar quiénes van a representar a la nueva mayoría, que sigue llamándose así, que sigue llamándose así en esta elección de gobernador o gobernadora regional que se debe realizar en el año dos mil veinte. Y vamos a cambiar de tema porque había preocupación por parte de carabineros debido a una denuncia por el extravío de una turista oriunda de la región del Bío Bío que se había extraviado en la zona del Parque Nacional Cerro Castillo. Conversamos hoy con el prefecto de carabineros, el coronel Manuel Valdés Pinochet, quien se refirió y eso, afortunadamente, terminó con la persona absolutamente ubicada, sana y salva. Nosotros, efectivamente, ayer tuvimos noticias de una persona de sexo femenino que aparentemente se habría extraviado, se desplazó personal de carabineros, pero hasta la noche, hasta la alta hora de la noche, no se dio con el paradero. Sin embargo, hoy, en horas de la mañana, ella llegó por sus propios medios al sector de camping en donde manifestó que se había extraviado y cuando llegó al sector de camping se le dio aviso a carabineros estableciéndose entonces de que ella se encontraba bien. De todas maneras, fue trasladada a la posta de Cerro Castillo donde el médico le dio que se encontraba sin lesiones. Bien, pues, ahí teníamos a Manuel Valdés Pinochet, el prefecto de carabineros, refiriéndose a la situación sana y salva de esta turista de la región del Vío Vío que se había reportado entonces a través de una denuncia, su extravío. Afortunadamente, todo terminó bien. Cuando puedas, Ignacio, vamos con la fotografía, si es que la tenemos. Ahí tú me cuentas para que les vayamos entregando información. Ahora va a aparecer en sus equipos esta muchacha. Se llama... Que es ciudadana israelita. Les recordamos desde el día 13 de febrero, vale decir, desde el martes pasado. No se sabe nada de ella. Algunas personas que ya están iniciando campañas en redes sociales señalaron que la última comunicación con esta ciudadana israelita se tuvo ese día. Ella permanecía en un camping ubicado en la ciudad de Chile Chico y debía viajar precisamente en el transbordador desde Chile Chico hacia Puerto Ibañez. Según las indagaciones no confirmadas, Sayid Chapiro iba a realizar un trekking en el Parque Nacional Cerro Castillo. Por lo tanto, quienes la están buscando presumen que podría estar al interior de esta área protegida o bien en alguna ruta intermedia entre Puerto Ingeniero Ibañez y el acceso al Parque Nacional. Entonces vamos a seguir nosotros mostrando su imagen en nuestras redes sociales y por supuesto informándoles en futuras ediciones de nuestro informativo sobre lo que ha ocurrido con esta ciudadana israelita que se llama Sayid Shapiro que se encuentra, recalcamos, desaparecida desde el día martes trece de febrero. Seguimos avanzando ahora con más noticias. En este día lunes, nublado acá en la capital, regresamos ahora a conocer detalles de lo que fue la ciudadana de Puerto Ibañez, un festejo organizado por la comunidad, respaldado por el municipio que tuvo una gran participación con la elección de reina incluida. Vamos a escuchar primero al alcalde de la comuna de Chile Chico, de la cual depende Ricardo Ibarra, sobre esta semana de aniversario. Felicitar a la comunidad que tuvo la oportunidad de hacer una hermosa semana, aniversario, como mismo dicen, todo lo que ha sido, a la comisión organizadora que planificó, organizó y finalmente ejecutó la semana con la ayuda de toda la comunidad. Y qué bueno ver al final de la coronación de la reina, las dos soberanas, ver a una comunidad unida, contenta, alegre, participando de una fiesta y que es lo que debe ser siempre la comunidad, que en un marco de respeto, de comunitarismo, de comunidad, poder celebrar. Bueno, pues, y la nueva reina de Puerto Guadal, se llama Viviana Gatica, tuvo algunas palabras para los medios de comunicación, destacando todos los consejos que se organizaron por parte de la comunidad y, por supuesto, destacando también el apoyo que recibió su candidatura. Me pareció muy bien, quiero agradecer a todas las personas que me apoyaron y que todos disfruten esta noche, muy importante. Buenas, estuvieron súper buenas. Estuve apoyando a las reinas, a los dos lados, a todos los que me apoyan y, bueno, así era todo. Bien, pues, festejos en Puerto Guadal y les voy a contar ahora que la región regional de fútbol rural ha tenido un año realmente maravilloso y estuvimos conversando con su presidente, Rodrigo García Barrientos, que nos contó que al campeonato nacional obtenido por el equipo del Salto en un reciente campeonato disputado en Linares y que por primera vez le dio lugar el campeonato a la región de Vicen. También ha sido otros sitios importantes porque el equipo deportivo de Cochran, de Cochran, se impuso en el Nacional Senior, en realidad no se impuso, obtuvo el tercer lugar en el Nacional Senior, organizado hace pocos días en la ciudad de Antofagasta, y recientemente también el equipo nacional de la Junta obtuvo el tercer lugar en un nacional realizado en la región de la Bucanía en la primera serie. Vamos a escuchar la conversación que mantuvimos con Roberto García en torno al buen inicio de año que han tenido los que forman parte de la Asociación Regional de Fútbol Rural. Han habido logros bastante inéditos para la Asociación Aysén de Fútbol Rural. Cuéntanos básicamente de qué se trata estos logros conquistados en los últimos días. Bueno, nosotros anualmente tenemos tres campeonatos nacionales, Senior, la serie y Damas, y en tres campeonatos donde participó el representante de la región en los primeros tres lugares. En Senior, el Deportivo Cochran obtuvo el tercer lugar en la segunda región. En Damas, las representantes del club de la región obtuvieron en primer lugar campeón nacionales, campeonato que se realizó en el Maule. Y ahora, este último sábado, el Deportivo Nacional de las Juntas obtuvo el tercer lugar también en la competencia en la región de la Araucanía. Si nosotros hacemos un recuento de lo que ha sido la trayectoria del fútbol rural en la región de Aysén, la verdad es que este es el mejor resultado que hemos obtenido históricamente, por cuanto sé de que hubo un tercer lugar hace tiempo, pero nunca las tres cifras obtuvieron los primeros lugares. En forma simultánea, digamos, en los campeonatos, en un año. Así que estamos contentos, muy felices, por cuanto nuestra representación ha obtenido estos logros, por lo que también representa para nosotros un desafío mayor de poder mantenerlos o mejorarlos, y también incursionar en otros aspectos que representa la organización. Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de Agencia de Seguros Andes, Corredor de Seguros Liberty, Real y Mafre, Bilbo 930B, Local 1, Fono 672-B-350-10, Coyaique. Pues, y atención con todas las personas que quieren recuperar o bonificar en rigor las inversiones o reinversiones que han hecho. Les cuento que está vigente el concurso de FL15, que impulsa la cosa. Estuvimos conversando con su director regional, Claudio Montesinos Anguero, que nos contó este incentivo que existe en la región de Aysén y que ha tenido buena acogida sobre por qué se están emprendiendo. Sí, la etapa de evaluación del proceso 2018 del DFL15 está concluida. Durante el mes de enero, el equipo técnico de profesionales de la Dirección Regional de Corfo logró este proceso de evaluación técnica, la cual fue presentada en febrero al Comité Resolutivo del DFL15, que fue integrado por representantes del mundo privado y del público. Este Comité Resolutivo revisó y aprobó la evaluación realizada por la Dirección Regional de Corfo y por lo tanto lo que hemos hecho la semana pasada es solicitarle al Ministerio de Hacienda la asignación de recursos destinada a la región de Aysén en materia del DFL15 y por lo tanto nosotros esperamos que esta resolución sea tomada aquí a fines de febrero para así poder informar el libro de las empresas e inversiones bonificadas durante el proceso 2018 a través de los distintos medios de comunicación que contamos aquí en la región. Quiero aprovechar la oportunidad para poder felicitar a los empresarios y empresarias que han presentado solicitudes de evaluación para el proceso 2018 ya que hemos tenido un aumento importante con respecto a años anteriores y esperamos efectivamente que a través de la resolución del Ministerio de Hacienda podamos entregar esta bonificación a la mayor cantidad de empresarios y empresarias regionales. Bien, para el DFL15 ya vienen entonces decisiones de dinero que es lo más importante para entonces iniciar la entrega de esta bonificación a quienes postularon durante el año recién pasado al incentivo estatal. Y vamos a ir hasta Puerto Río tranquilo porque este martes y miércoles se va a replicar en esta hermosa localidad ubicada en la cuenca del lago General Carrera a las ferias Sabores y Saberes de Aysén una iniciativa que impulsa el FOSIS y que ha tenido un tremendo éxito en las localidades que ha desarrollado en Puerto Aysén, ya se efectuó en Coyhaique y ahora se traslada hacia la provincia General Carrera específicamente a Puerto Río tranquilo en la alcaldesa comuna de Ibañez de la cual depende obviamente esta localidad Marcelo Santana a esta tremenda oportunidad y por supuesto a los emprendedores y emprendedoras de Puerto Tranquilo y la feria Sabores y Saberes de Aysén este año se va a desarrollar en Río Tranquilo por segundo año consecutivo nosotros como municipio también aportamos con recursos para alojamiento y por supuesto prestamos las dependencias de Ignacio de Río Tranquilo que es donde se va a desarrollar a partir del próximo 20 de febrero en Río Tranquilo esta gran feria que va a contar con la exposición de artesanos de la comuna de Río Ibañez y de otras comunas de la región Bueno y la directora regional de FOSIS Claudia Cáceres también destacó la oportunidad que brindará esta feria Sabores y Saberes de Aysén a las personas de para poder comercializar y mostrar sus productos por cierto también la gran cantidad que por estos días corren Puerto Río Tranquilo La intención del FOSIS consolidó una feria que se vuelva el gran punto de comercialización la gran feria un poco de parte sur de la región de Aysén de la provincia del sur de la región de Aysén en un punto con tanto atractivo turístico absolutamente consolidado como Puerto Río Tranquilo que ofrece un espacio de comercialización súper importante para la comuna de Ibañez el dono de casa el anfitrión de esta feria y también para las comunas de Chile y en este caso de Cochran que el municipio también ha llamado a poder transportar un conjunto de emprendedores de su comuna lo que al final genera una vitrina mucho más bonita y le da también este matiz de Ibañez y ser Puerto Río Tranquilo esta gran vitrina de la región de Aysén y una de las expositoras de esta feria Sabores y Saberes de Aysén será Eva Carrillo una conocida artesana quien también se refirió a la importancia que tienen estas ferias para poder comercializar y mostrar sus productos agradecerles igual su aporte a las actividades donde vamos nosotros como artesanos y emprendedores a participar de las ferias que es una de las partes importantes de los artes y emprendedores nos hace más grandes porque podemos ver que nuestros productos que nosotros hacemos se venden ahora nosotros como artesanos y emprendedores siempre estamos buscando la oportunidad de vender nuestros productos bien usted viaje entonces a la zona sur de la región para en Puerto Río de Aquilo martes y martes mañana y pasado mañana estará esta semana Sabores y Saberes abierta a todo el público ahí en Puerto Río Tranquilo continuamos continuamos porque la directora regional CERNAC Mónica Vergara nos envía a través de Whatsapp un mensaje una reflexión una cuña informativa para todos quienes todavía no realizan las compras de útiles y vestuario escolar hay un tema que no se debe olvidar y que cotizar el buscar primero los lugares donde es más conveniente al presupuesto familiar de cada uno tanto de útiles como de vestuario esto fue lo que dijo al respecto la directora del CERNAC desde el Servicio Nacional del Consumidor invitamos a todos los padres y apuntados a que coticen antes de comprar los útiles escolares sabemos que existen distintos tipos de ofertas en los mercados regionales y por lo tanto los invitamos a hacer una compra responsable consumir de manera informada a cotizar a comprar todo lo que van a necesitar nuestros niños en este mes de marzo bien pues cotizar es tan necesario y finalmente es tan impactante en el presupuesto familiar en el sentido de que a veces el ahorro es bastante significativo en una en dos en tres cuadras uno puede ahorrar bastantes lucitas y esas destinarlas a otras cosas por lo tanto en una ciudad pequeña con un comercio muy bien establecido como es Coyhaique andar un par de cuadras a veces puede marcar una diferencia sin duda importante para el presupuesto de la ciudad nos vamos muchas gracias como siempre por compartir con nosotros nuestras noticias a través de triple 45.cl Radio Paraíso en el 90.9 y Radio Sol Austral en el 97.7 de Chile Chico y para sus alrededores dos radios aliadas están junto al 45 Sur llevándole estos contenidos informativos que se queden al tanto de lo que ocurre en nuestra región seguiremos pendientes de esta ciudad de Lima expediada desde el acá en la región de Isén vamos a estar durante la tarde reporteando para ver si hay novedades de su paradero que tengan una muy buena jornada nos reencontramos mañana en este horario con toda la entrega de noticias con el auspicio de proveedores integrales para la oficina punto market limitada despacho para toda la región de Isén y provincia de Palena contacto al seis siete dos veinticuatro catorce treinta ventas vapuraparket punto CL y agencia de seguros Anders corredor de Real y Mafre vao nueve treinta ve local uno fono seis siete dos veintitrés cincuenta diez Coyhaique hemos presentado noticias cuarenta y cinco el punto informativo que crea la reunión con la conciencia de Hugo Araya Muy buenas tardes a todos los que escuchan la radio cinco sur los mandos de Virginia y Estados Unidos escuchas radio cuarenta y cinco sur la mezcla perfecta entre la música y tus oídos su marca puede ser parte de la cuarenta y cinco contáctenos a través del correo cuarenta y cinco sur arroba gmail punto com y sea parte suene en Coyhaique suene en Coyhaique